Este año ha sido, bueno, el año pasado, ha sido un placer. Ha sido un placer, Nueva York. Esas tomas no son fáciles. Pero todo está inclinado. Comenzó de la mejor manera, porque finalmente pude volver a mi país, a mi tierra, después de dos años a ver a la familia, a conversar, a llenarme de energía, a abrazar. Tenía dos sobrinos nuevos, los visité, los conocí. Ha sido muy raro, pues, ¿no? Porque uno nunca espera, o al menos yo, tengo muy poca expectativa de todo. Trato de que la vida me sorprenda. En general, es como una regla de mi vida para todos. Y para 2022, pues, no me puse ninguna expectativa, ni alta ni baja. Cero. Solamente quería disfrutar el camino. Disfrutar los años, disfrutar los meses, disfrutar del contenido, disfrutar de YouTube. De lo que a mí me gusta hacer, que es contar historias y mejorar cada día más. Que es eso lo que yo aspiro día tras día. Hay que mejorar en mis historias. Perú fue, pues, un aliciente a mi vida este año. Porque, pues, comenzar un año yendo a tu país a celebrar, pues, la vida y a tu familia es lindo. Y tuve el privilegio de hacerlo. Después de hacer un año de altos y bajos. ¿En qué sentido? De que yo con el canal ya sentía que quería hacer algo nuevo. Me explico. Con Nueva York, pues, yo estaba feliz de hacer los videos 2020, 2021. Porque mientras que iba conociendo la ciudad, se la iba mostrando a ustedes. Y en videos. Cómo me mudaba, lugares para hacer, qué comer, cosas así. La evolución que he tenido, y ustedes lo han notado, porque muchos de ustedes me lo comentan. Y lo leo siempre. Es que, claro, pues, ¿no? Con la evolución de creador de contenido, pues, quieres crear nuevas cosas. Porque si no, se vuelve muy monótono. Y en el tema de creación, pues, tienes que estar fresco casi siempre. Pero al menos yo. Para poder traerles cosas interesantes. Así como yo lo veo. Luego pasó una de las cosas más maravillosas que me pasó redundante en mi vida. Que fue la invitación que recibió Megan por parte de su empresa para ir a un crucero de la Antártida. Jamás en mi vida yo había pensado, cuando tenía 20 años, salir de mi país. Y mucho menos que a los 34 llegar a la Antártida. Pero fuimos. Traté de grabar lo mejor posible en un terreno que jamás había estado. Me sacaste de un terreno que yo conocía muy bien, que es Nueva York. O de ciudades, que yo me puedo mover muy bien en ciudades. A un terreno baldío, sombrío, con lujo. Pequeños detalles que muy pocas veces la he experimentado. Traté de reflejarlo de la mejor manera. Y creo que lo hice bien. Igual aprendí de la experiencia. Muchísimo. Y eso es lo bueno. Que de cada cosa voy sacando aprendizajes y se los voy transmitiendo a ustedes. A mí lo que me dio Antártida fue el reinvento. Aprendí a reinventarme. Me dio como ese empujoncito que me estaba faltando. Porque sentía que estaba un poco atascado con el contenido de Nueva York. Sentía que había muchas cosas para hacer. Y hay millones de cosas para hacer. Pero no es el contenido que yo quiero hacer. Entonces sentía que estaba cayendo casi en lo mismo. Y no quería repetirlo. No quería aburrirme. Entonces llegó esta oportunidad de correr la maratón. Algo impensado para mí y para Megan. Que los dos prometimos correrla juntos. Y era un reto que me dio vida. Que me dio un objetivo para levantarme día a día. Para comenzar a hacer algo muy diferente que es correr y entrenar todos los días de mi vida. Algo que jamás había hecho. Y que me dio un propósito. Todavía había un reto más grande que yo quería hacer. Y se dio la casualidad de que necesitaba recaudar fondos para esta organización. Para correr la maratón. Y me propuse hacer algo que hace mucho que quería hacer. Y finalmente me propuse hacerlo. Que era... Chico, tenemos un pequeño problema. Que se puede volver grande. Me acaba de doblar. Me caí del último escalón. Del último escalón me caí. Viajar a dedo en Europa. Hacer autostop. O como lo quieran llamar. Y lo logré hacer. Una aventura que a muchos les fascinó. Una serie de videos a muchos no les gustó. Pero que a mí me encantó. Me encantó porque me revivió. Me revivió, me trajo, me trajo. De vuelta al mundo. Creativo. Me motivó infinitamente. Y a ese viaje le agradezco muchísimo. Le agradezco mucho a Megan por estar conmigo en Antártida. Y le agradezco mucho a Manuel. Estaba en París, chicos. Estaba en París. Y a toda la gente que me acompañó en ese viaje a Europa. Que donó y me levantó el espíritu. Porque sentí frescura. No saben lo bien que me sentía caminando por carreteras. Y sin saber lo que iba a hacer a la media hora después. Una maravilla. La verdad que, si soy sincero. Pues ese viaje medio que me salvó creativamente. Y me motivó a volver a Nueva York fresco. Yo quería hacer más contenido. Salir a grabar. Pero bueno, como el negocio fue altos y bajos. Pues de nuevo comencé a caer en este embudo. En este embudo. Y dije voy a viajar un poco por Estados Unidos. Un país gigante. Diferente. Con muchas historias. Y quería irme a buscarlas. Elegí Seattle. No está mi hermano. Hace mucho que no visitaba Washington. Una maravilla. Chicago. Florida. Y ese bichito de viaje. Y de sentido de desorientación. Pues me ayudó a seguir con estos videos tan lindos. A mí me encanta viajar. Si ustedes no saben. Pues yo tengo muchos videos que no he editado. Y los tengo acá. Y algún día se los voy a mostrar. De muchos de mis viajes. Yo comencé a viajar hace 12 años. Y ahora ha sido mi momento más largo de una ciudad sin salir. Que fue la pandemia. Donde todos ustedes. O muchos de ustedes me conocieron. Pero yo soy un viajero de corazón. De espíritu. De alma. De núcleo. Y Nueva York pues me ayudó a eso. A que esa ciudad parece que estás viajando siempre. Porque tiene. La diversidad que tiene. Es sensacional. Es fenomenal. Una maravilla. Poder irte a diferentes barrios. Y comer diferentes cosas. Escuchar diferentes idiomas. Ver diferentes banderas. Culturas. Colores. Etcétera. Y llegó el mayor reto de mi vida. Después de los viajes. A todos estos estados. Europa. Y la Antártida. Y Perú. Llegó el mayor reto de mi vida. Que era correr la maratón. Una sensación. Que quizás. Ojalá. Ustedes hayan visto en el video. Pero que traté de transmitirla. De la mejor manera posible. Con la habilidad. Que tengo en estos momentos. Quizás en unos años voy a ver mis videos. Y voy a decir. Uy. ¿Por qué lo hice de esta manera? Pero yo estoy seguro que lo hice con la mejor. Mejor que tuve en este momento. Y la terminamos. Vieron el video. Se acabó la maratón. Fue un proceso duro. Lindo. Y que finalmente llegó a su fin. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron presentes. Y me apoyaron. Y me escribían todos los días. A mi entrenador y a todos los que estuvieron en ese video. Fue uno de los mayores retos. Y se los recomienda a todo el mundo. Que la sensación de correr una maratón. Y entrenar para la maratón. Nadie. Nadie te la va a poder explicar. Nadie te la va a poder explicar. Si pueden correr media maratón. 10 kilómetros. O pueden tener una experiencia similar a lo que es una maratón a Aldo. El futuro de ustedes se lo va a agradecer. Llegó diciembre. Y aquí ya comienzas a repensar las cosas como has hecho. Y si has cumplido lo que querías hacer. Felizmente pues creo que hice más de lo que alguna vez pensé hacer en un año en mi vida. Logré cosas que jamás imaginé en mi vida. Volví a Perú. Fui a la Antártida. Recorrí Europa a dedo. Recorrí parte de Estados Unidos. Ahora en diciembre pues acabo de llegar de Los Ángeles. Que estoy trabajando en los videos. Una ciudad. Una ciudad mega interesante y curiosa. Y la pregunta es pues. No Henry vas a seguir haciendo videos en Nueva York. O ya vas a parar. Muchos no les gusta que siga haciendo videos en Nueva York. A otros les encanta que siga haciendo. Muchos la mayoría de ustedes me sigue por mis videos en Nueva York. Yo creo. Háganse la idea. Yo voy a seguir haciendo videos en Nueva York. Vivo acá es una ciudad dinámica que cambia siempre. Me encanta. Y siento que acá hay mucho contenido que puede inspirar y motivar a ustedes de cierta manera. También yo voy a comenzar a viajar mucho el otro año. Tengo destinos que hace mucho los tengo. Y yo siento que puedo contar unas historias fascinantes. Van a ser otros estados. Tengo Boston. Tengo Texas. Tengo California. Que quiero hacerlo mucho más extenso. Tengo Washington. Y tengo Alaska. Por ahora. En el orden no sé todavía. Y en países tengo Perú, tengo Argentina, tengo Chile. Todavía vamos a ver. Yo, como les digo, no planeo tanto. Voy, descubro, exploro, me sorprendo y regreso feliz de lo que he hecho. Este año aposté por crear algo que me pone muy orgulloso. Que son mis itinerarios. Muchos de ustedes me preguntaban por cosas. Y me atreví a hacer itinerarios y venderlos por mi página web. También tengo una página web. Increíble. Y al día de hoy, con mucho orgullo, quiero decirles que hemos roto el récord de las mil ventas por la página web. Con comentarios muy positivos. Comentarios constructivos. Seguimos mejorando las guías. Seguimos mejorando los itinerarios. Y yo sigo intentando mejorar los videos. Esa venta a mil, pues cuando yo empecé la venta de itinerarios, dije ¿Quién me va a comprar estos itinerarios? Pero me di cuenta al final de que muchos de ustedes están interesados en lo que tiene en esta cabeza. Y lo hice de la mejor manera. Y creo que fue una apuesta que me tardó un mes en hacerlo. Pero creo que está dando sus frutos. La ropa también ha ido muy bien. Y la verdad es mi hobby. Yo no me hago millonario con la ropa. Ni lo pienso hacer. ¿Y qué? ¿Quién te lo pruebas, bro? Oh, Che. ¿Mande? ¿Es eso? Sí, ahí está. Oficialmente entregado, ¿eh? Ah, gracias. Ya me he vuelto un especialista en... Mira cuántos fotógrafos hay, hay un montón. Pero me encanta entregarlos los viernes, conversar con ustedes, tener ese contacto cuando puedo, los encuentro en la calle. Soy un privilegiado y afortunado en lo que estoy haciendo. Y esto fue lo que siempre soñé. Y siempre pensé, ¿cómo será vivir de crear contenido, no? ¿Cómo será vivir de lo que te apasiona realmente? Y lo estoy viviendo. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que me apoyan. Gracias a ahora que abrí mis querubines, pues somos muchos querubines ahora. Y estoy... Yo soy muy agradecido con la vida en general y con la gente que está ahí siempre. Y nada, solamente quería hacer este recuento para mostrarles un poco de lo que... Tengo una sorpresa. Por todo lo bueno que me ha pasado el año pasado, voy a sortear esta bicicleta. La Pikachu está como nueva. Está perfecta a condiciones. Entre todos los querubines. Primera vez que lo digo, estoy anunciándolo ahorita. En marzo voy a sortearla. Va a ser interesante. Va a ser mi primera vez que doy algo tan grande. Y yo creo que se lo merece. Querubines y super querubines, que es la otra categoría. Estoy creando todavía el sistema de puntaje para ver el sorteo, pero va a ser por antigüedad. Mientras más antiguo seas, obtienes más puntos. Depende de tu categoría. Yo voy a hacer un video entero para ustedes querubines para que sepan cómo participar. Está en el link en la descripción si quieres volverte a querubín. Puede ganarte la bicicleta. Y nada, así van a haber sorteos sorpresas para ustedes que me están apoyando ahí. Y para todos los que no pueden apoyarme, igual les agradezco muchísimo. Y les voy a seguir trayendo contenido de calidad. Viajando y tratando de mejorar con los recursos que tengo en estos momentos. Que el 2023 sea un año de no arrepentimientos. De no excusas. Pasito a pasito. Logrémoslo juntos. Prométanse ustedes. Hagan un video. Ahorita mismo. Hagan un video diciendo todo lo que quieren lograr. Una cosa por mes. Una cosa por mes. Que sea lo más simple. Desde lo más simple hasta lo más complicado. Yo corriendo maratón. Me fui a la Antártida. Caminé por toda Europa. Recaudé más de 3 mil dólares. Cosas que el Henry hace 10 años jamás lo hubiera pensado en su vida. Y me emociona saber que hay gente detrás de esta cámara. Ahorita estoy hablándole a la cámara. Pero sé que hay gente detrás que confía tanto que quiere invertir en tu contenido. Ya sea tiempo, dinero o abrazos en la calle. Y no me quiero olvidar de mi podcast. Es empleado. Que con altos y bajos ahí seguimos. Así que gracias. Gracias. Ha sido un placer Nueva York. Ha sido un placer aprender y crecer contigo. Ha sido un placer pues saludar a todos en la calle. Y si alguno se ha molestado conmigo por algo que dije o que comenté o como respondí. Pues es otro año. Olvídense de las cosas. Vamos a pasar la página muchachos. Vamos a pasar la página. Todos aprendemos. Todos evolucionamos. Todos tenemos derecho a cambio. Ustedes así como yo estamos en una posición de fallar y errar siempre. Y a eso tenemos que apuntar. A errar, fallar, levantarnos, seguir y decir lo siento. Nos vemos pronto con más videos. Se vienen los videos de Los Ángeles y luego les cuento. Me voy a Perú muy prontito. Me voy a Puerto Rico muy pronto. Chile y errar. Ya les cuento. Este año va a estar bueno. Y espero estar a la expectativa de todos ustedes. Porque yo no tengo expectativas. Besos gigantes. Cuídense mucho querubines. Nos vemos. Los Ángeles. Gracias.